Grupo de Oro Presenta De manera contradictoria al insistente llamado del movimiento Yo Soy 132 de apertura y democratización de los medios masivos de comunicación, los seguidores de este grupo acordaron que no se permitirá el acceso a reporteros a la asamblea interuniversitaria que se realiza en la capital michoacana en la sede sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De acuerdo a Benjamín, vocero estatal de este movimiento, bajo el mismo acuerdo se negó a dar información sobre los temas que serán abordados durante esta reunión. De este modo, los voceros oficiales informaron a los medios que el proceso de asamblea será conocido solo a través de boletines que serán publicados a partir de las 15 horas, uno más a las 19 horas y el tercero se dará a conocer el domingo 29 de julio a las 12 horas. Por su parte, el dirigente estatal de la CENTE, Jorge Cáceres Torres, dijo ser respetuoso de las decisiones que en materia informativa haya tomado este movimiento. Bueno, nosotros somos respetuosos de los códigos en todo caso, de lo que marquen los compañeros, nosotros mismos no tenemos acceso a todo, ellos han resuelto que solamente al auditorio van a ingresar los que son voceros de las asambleas, nosotros vamos a estar un momento en lo que les damos el saludo, la bienvenida, pero todos los demás que no somos parte del movimiento, pues vamos a poder estar en la sala de usos múltiples. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin.